Wow, ganamos, si ganamos, con un centavo ganamos los dos ítems del man Hola amigos, sean bienvenidos a otra página para ganar ítems de manera instantánea Pues esta página se llama dedosbingo.com Bueno, esta página es aún un poco nueva, por lo tanto como podrán ver hay 12 personas en línea apenas en esta página jugando en este momento En la página de mi anterior vídeo hay alrededor de 400 personas en línea todo el tiempo, a veces a 300, a veces 500, acá hay 12 personas en línea Por lo tanto ustedes van a poder ganar pues de repente de manera más fácil Y bueno, otro plus de esta página es que te da ítems cada 5 minutos, esto es 100% real, acá mismo dice Y lo vamos a probar en un momento, pues te da ítems cada 5 minutos Lo que tienen que hacer es venir a la página dedosbingo.com, entrar con su cuenta de Steam Le van a dar clic acá y pues acá vamos a iniciar sesión con mi cuenta de Steam Ustedes claro van a tener que poner de repente aún su contraseña y su usuario Bueno, como podrán ver acá ya hemos ingresado Y acá tiene 3 servidores, como les digo este servidor aún no está trabajando porque la página es aún un poco nuevita Entonces si le damos clic acá, dice este Doom probablemente no está disponible Y bueno, el Doom de la derecha es el clásico juego de apostar ítems que seguramente varios de ustedes conocen Lo que tienen que hacer es depositar un ítem, sea del valor que sea Y mientras más caro es el ítem que pusieron, pues tienen más probabilidades de llevarse todo lo que la gente está poniendo en esta ronda Ahora vamos al del medio que es exclusivo de esta página Se llama Low y 3P Eso quiere decir que hay 3 lugares para ganar ítems Es decir, tú, si otra persona llega y gana Vas a tener la oportunidad de ganar el segundo lugar todavía a otra ronda Y el tercer lugar a una otra ronda Claro que las siguientes rondas son por menos ítems Pero vas a poder ganar en 3 oportunidades después de apostar un ítem Que puede ser desde un centavo Incluso podemos apostar un fondo de pantalla De hecho en este momento vamos a jugar con este men que ya está esperando Apostó, miren el ítem que apostó, es de un centavo Bueno, vamos a apostar en esta ocasión Un fondo de pantalla Ya este, un fondo de pantalla Y como podrán ver, pues ya lo acepté Y se agregó Bueno, acá estoy yo Acabo de poner mi fondo de pantalla que les dije Y listo, como ya hay dos jugadores Ah, bueno, este men puso un centavo más para tener más probabilidades de ganar Y pues en total hay 3 centavos en juego Un centavo es mi fondo de pantalla Y dos centavos es los ítems del men Bueno, vamos a ver quién gana La ronda comienza en 39 segundos Por cierto, dato curioso gente Como les dije, este es exclusivo de esta página Porque esta es la versión para pobres, se podría decir Para nosotros los pobres Que queremos apostar solo ítems de un centavo De 10 centavos Como podrán ver en esta parte Puedes apostar máximo 4 ítems Y van a valer desde un centavo hasta 2 dólares como máximo En cambio, si nos vamos al dedo de derecha Que es el clásico No hay límite El mínimo es un centavo Pero puedes apostar a arcanas Puedes apostar lo que te dé la gana Y pues no hay límite, ¿no? Este es el clásico ahí en varias páginas Vamos a volver a nuestra ronda de pobres Y pues como verán ya está girando Y si ganamos nos llevamos los dos ítems del man Y al parecer Wow, ganamos Sí, ganamos Con un centavo ganamos los dos ítems del man Nosotros nos estamos Solo pusimos un fondo de pantalla que no nos servía Y pues el man puso dos ítems No sé de qué Creo que es del lion No sé, enseguida lo vamos a comprobar Listo, ganamos gente Acá no hay primer lugar, segundo lugar, tercer lugar Porque solo somos dos participantes Miren acá dice Tú ganaste ítems Ah bueno, los ítems que ganaste Fueron añadidos a la cola Y se te enviarán en menos de 20 minutos Dice Y esto es real gente En un minuto aproximadamente Ya nos llegará la oferta de intercambio Como podemos ver por la izquierda Pues dice Último ganador Nosotros Youtube.com SlashiberJump Y bueno, acá está Ya nos llegó la oferta Dice ganaste ítem Si queremos le damos clic acá para reclamarlos O vamos a nuestro Steam Como verán acá está Si quieren le damos acá Bueno, es lo mismo Listo Dice la 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 Listo, como verán La página nos está devolviendo el ítem que nos ha postado Y de paso nos está dando los dos ítems Que habían sido así de lion Ese cuate pues los perdió Porque tiene mala suerte Y listo Le vamos a dar que sí Aceptar oferta Y como verán en menos de Dos minutos yo creo que nos ganamos estos ítems Porque tuvimos buena suerte Vamos a ver Asesor Ventana Y como verán Vamos a nuestro Dota Ahí es el fondo de pantalla Que nos los está devolviendo la página Y de paso aquí están los ítems Bueno, vamos a volver acá a la página Para reclamarnos por ítem gratis Como verán Cada cinco minutos Bueno, yo hace un momento Pedí mi ítem gratis Este es otro tema Cada cinco minutos Esta página te va a estar regalando Ítem gratis Así tú Ganes acá Pierdes acá Haga lo que hagas Solo debes esperar cinco minutos Y la página te va a regalar un ítem Por cierto amigos Acá abajo tienen unas moneditas Con las que pueden Pues prácticamente Comprar de este Tienen el market De esta tienda De esta página Pueden comprar cosas Miren, tienen ítems mortales Etcétera Acá abajo dice el precio Este cuesta 39 44 Yo estuve comprando algunas Pero pues me aburrí Porque no necesitaba comprar de acá Pero pues ustedes también pueden comprarlas Acá abajo yo Tengo menos de una moneda De momento ya me las gasté todas Si quieren monedas gratis Para comprar ítems de esta página Y sacarlas sin necesidad De estar jugando Pues pueden poner el código XATEP Le dan acá Clic acá abajo Donde dice Introducir código Y acá escriben el código XATEP Y lo activan Yo no puedo activar mi propio código Pero ustedes podrán Y les darán monedas Para que pues vayan acumulando Y luego se compran Y luego se compren algo de acá Bueno amigos Ya pasaron cinco minutos Y como podrán ver Dice free item Le damos click Dice no soy un robot Le damos click también Y volvemos a darle click A free item Listo Como verán por acá Dice el item Ha sido añadido a la cola Y pues se te enviará En menos de 20 minutos Ahora simplemente esperamos Y pues tal vez En menos de un minuto Nos llegue la oferta de intercambio Y bueno amigos Como podrán ver Ya nos llegó Esperé aproximadamente Un minuto Como les dije Unos 50 segundos Y ya Dice el item gratis Ha sido enviado Listo Acá está Miren en esta ocasión Me está regalando la página Un fondo de pantalla Que después Ahora mismo Lo puede volver a apostar Si me da la gana Bueno primero Lo vamos a recibir Le aceptamos Y vamos a nuestro bote Como verán Acá está Has recibido un objeto Y pues la página Nos regaló esto Ahora vamos a volver a la página Y si queremos volver A obtener otro item gratis Nos dice que tenemos que jugar Una Lo que queramos Y bueno amigos Pues eso fue todo Creo Miren En este caso Ya están jugando 14 personas A veces hay 20 conectadas A veces hasta 25 O 30 Pero como les dije Tienen que ir Y aprovechar Como verán Todos los que estamos jugando Incluyendo en él Somos pues algo pobres Apostamos de 2 en 2 centavos En el juego clásico Que es para apostar Incluso de arcanas Solo uno apostó un centavo Y está esperando a sus rivales De repente venga alguien Le apuesta un item De un dólar Y pues le regana Un centavito Pero bueno Y bueno Eso ha sido todo Para que lo entiendan Este es un servidor En mantenimiento El de esta parte El del medio Es la versión clásica Pero para pobres Y hay 3 lugares Se apuestan varias personas Puedes sacar el primer lugar El segundo lugar O el tercer lugar Y el de la derecha Es el clásico El para todos Acá entran todos Hasta los narcos Bueno amigos Buena suerte Y pues espero que les toquen Buenos ítems Y vayan a reclamar Su item gratis De cada 5 minutos Saludos El tercer lugar ¡Gracias!